Y diversos congresistas criticaron las declaraciones del nuevo jefe de las Fuerzas Armadas de Chile sobre el fallo de la Haya. A pocos meses de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, las declaraciones del vicealmirante José Miguel Romero, designado el pasado lunes como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile, han levantado polémica. El militar chileno aseguró que están listas para asumir y cumplir con las tareas que se les designe. Pero no puedo dejar de cuestionar que un alto jefe militar se exprese en estos términos, que es como mostrar los colmillos, ¿no? Porque eso es decir, estamos preparados para, suena a algún tipo de amenaza velada. Que yo lo considero de mal gusto, una fanfarronada, ¿no? Como otras que nos han hecho. Pues ellos dicen, están listos, nosotros también estamos listos. Nosotros considero impertinentes las declaraciones del vicealmirante Romero, innecesarias y provocadoras, que se desdicen completamente de los acercamientos y los compromisos que hemos tenido ambos países. Estas palabras salen fuera del contexto y de por sí son desproporcionadas. Se van incluso contra el propio mando político. Todos hemos visto que en diferentes ocasiones y en situaciones públicas el presidente Piñera ha dado su palabra de cumplir y ejecutar el fallo. Los parlamentarios de diversas fuerzas políticas confiaron que se honren los compromisos asumidos tanto por el presidente Ollanta Humala como por el presidente Sebastián Piñera. Hay compromisos y acuerdos de honor que esto se va a cumplir porque parece que hemos estado en allá, parece que nos hemos sometido a justicia. Somos dos países que consolidamos nuestra democracia, dos países que tenemos que demostrarle, no solamente a los latinoamericanos sino al mundo, de que sabemos respetar democráticamente una sentencia por el máximo tribunal de justicia. Sin embargo, los parlamentarios advirtieron de la necesidad de no bajar la guardia y estar atentos y es que en el diferendo marítimo entre Nicaragua y Colombia, este último decidió no acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia. No podemos descartar una preocupación de ese tipo, es un mal precedente lo que ha ocurrido en el caso de Colombia y esperemos que esto no se repita entre Perú y Chile. La mental es la actitud de Colombia, por cierto, porque para eso no se someten a una jurisprudencia internacional y han hecho muy mal los colombianos de no aceptar el fallo, para eso han estado. No hay que descartar ese escenario, no hay que descartar ningún escenario. Tengamos en cuenta que el presidente Piñera también ya va a dejar el mandato y próximamente ahora se viene la segunda vuelta del proceso de elecciones en Chile. Los parlamentarios hicieron votos para que este episodio no pase de ser una anécdota y que las candidatas a la presidencia chilena Evelyn Matei y Michelle Bachelet se comprometan a respetar el fallo, sea cual sea el resultado.